No al contrario. Contento de verte otra vez, hemos platicado aquí fuera del aire temas de nuestro querido Oaxaca, yo aprovecho así la oportunidad para invitar a todo mundo a Oaxaca, es una tierra maravillosa, mágica. Que no solo es la guelaguetza, es una guelaguetza permanente, en Oaxaca tenemos fiesta todos los días. Una ciudad colonial preciosa, pese a quienes se han dedicado a querer destruir toda esa imagen que tiene la ciudad, pero le voy a decir que la gente que vive ahí es maravillosa, siempre dispuesta a dar la mano a quien llega y a tratar bien al visitante. Así somos en Oaxaca, por eso la guelaguetza, esta ofrenda, esto dar, esta fiesta que se remonta a la época colonial, antes cuando nosotros quisimos preservar, como lo hemos hecho hasta la actualidad, los usos y costumbres. Y parte de esas usos y costumbres es hablar las cosas con claridad. También con respeto, entonces déjame un poco en ese sentido abordar parte del tema que hoy ocupa esta mesa de trabajo, que es seguir revisando, analizando el tema de las leyes que tienen que ver con el tema energético. Déjame decirte de saque, que yo sí coincido con la gente que cree que a México le puede ir bien, yo sí creo que esta nación nuestra tiene por destino que le vaya mejor. No coincido con las propuestas que ha impulsado el gobierno de la república y los legisladores aliados al presidente, no coincido porque no veo que lo que se ha hoy transformado vaya a resolver los problemas que tenemos en el país. problemas de falta de desarrollo, pero tan no coincido que yo no veo que vaya a bajar la gasolina, como le vendieron a la gente que iba a suceder, que vayan a bajar las tarifas de electricidad. Yo veo que todo sube, menos los salarios mínimos por cierto, eso si no los quieren subir, todo sube menos los salarios mínimos. Es que son temas realmente que si se mete a uno es de discusión, salario mínimo yo creo que es un referente para poder cobrar impuestos, pagar multas y una serie de cosas. Y imagínense la discusión que se han metido por ejemplo el jefe de gobierno que con la actualización del salario mínimo yo creo que mejor que se quede donde está porque si nos suben vamos a tener que pagar más impuestos y más contribuciones. Mejor que nos den la oportunidad de revaluar el poder adquisitivo de los trabajadores. Debe revisarse con mucha responsabilidad, tienes razón, o sea no es un tema nada más de debate discursivo, pero si supieras que según los datos oficiales en los últimos años se ha crecido exponencialmente el número de trabajadores que ganan un salario o dos salarios mínimos y que con eso sabemos que no nos alcanza, te espantaría. Las cifras si son alarmantes. Fíjate que yo le preguntaba precisamente a la secretaria de trabajo del Distrito Federal y le decía bueno pues el juez por su casa empieza ¿no? En el gobierno del Distrito Federal ¿cuántas personas perciben el salario mínimo? Lo primero que tendrían que hacer es no pagar menos de 80 pesos por día a las personas ¿no? y de esa manera quitar la bronca, pero ahí ya existe el problema de inicio, de que luego se meten en cosas políticas y no le atinan a lo que tienen que hacer con los ciudadanos. Yo espero que el jefe de gobierno entregue muy pronto ese estudio que ha ofrecido porque creo que es un tema que sí hay que plantear. Yo estoy a favor de que se aumenten los salarios mínimos y la referencia mi querido Eduardo era porque bueno todos estos temas energéticos de los que hablamos en un principio te llevan a todo. Y se plantea, yo ayer revisaba parte de lo que dijo el señor presidente, con todo respeto, pues la verdad no coincido, o sea, no va a servir. ¿Sabes lo que pasó, amigas y amigos del auditorio? Con la aprobación de estas leyes le estamos abriendo las puertas a las empresas que expulsó Lázaro Cárdenas. Ya vienen de regreso y no en condiciones que vayan a favorecer el desarrollo nacional. Dice Luis Videgaray, por ejemplo lo escuchaba hoy en la mañana que estaba, bueno ya casi en la tarde, que estaba con Joaquín López Doriga comentando al respecto del tema, que son otros tiempos, que en aquella ocasión pues obviamente no funcionaban las cosas, pero que ahorita se requiere de esa inversión. Tenemos dos años en que la economía que está conduciendo nuestro amigo Luis Videgaray tampoco da pie con bola. Pues no ha funcionado. Ve los pronósticos, cada vez van a la baja. Yo te preguntaría, senador, ¿realmente lo que se debe hacer o la política en la que nos seguimos manteniendo es extraer nuestra riqueza, el petróleo y dársela a naciones extranjeras para que generen fuentes de empleo y tecnología? ¿O se debería buscar que el petróleo se procese en México y venderlo como producto terminado? Y yo pondría un caso, una naranja o las naranjas. Nosotros estamos vendiendo naranjas para comprar el jugo de naranja. Eso es ilógico, ¿no? Así nos pasa con el petróleo. Mira, el mercado y el tema económico es muy complejo, pero vamos a hacer un esfuerzo para tratar de hacerlo extremadamente claro y decirle a nuestro auditorio que nos enfrentamos a una situación donde la riqueza, que es de los mexicanos, así lo dice la constitución, dejará de serlo cuando empiecen ya a pasar a la siguiente, a las rondas 1. Ahorita estamos en la ronda 0, ¿no? Lo que va a quedarse Pemex. La ronda 1 es lo que ya se le va a contratar a las empresas privadas, aunque Pemex va a poder contratar al paso del tiempo, en donde le corresponde, va a poder con los particulares accionar y es ahí donde toda la riqueza se va a ir. De por sí, Petróleos Mexicanos ha venido a la baja. Acuérdate que era una de las empresas punta de lanza tecnológicamente hablando. Y que tenía el Instituto de Petróleo y Tecnología. Que financieramente hoy en día es una de las más importantes del mundo. Digo, México ha vivido de los ingresos del petróleo, por el amor de Dios. Lo que pasa es que se han ido a las cuentas de los funcionarios, de algunos empresarios, pero la gran mayoría de los mexicanos, pues tienen razón, dicen, si el petróleo nunca ha sido nuestro, sí porque el dinero se ha ido al caño de la corrupción. Pero ahora se va a ir al cañón de la corrupción y a las empresas privadas, que a poco son muy honestas, cuántos casos no conocemos de cómo andan billeteando a funcionarios y así van a hacerlo y no nos vamos a dar cuenta. Por eso es gravísimo lo que está pasando y por eso yo, con todo respeto, pues no coincido en que esto vaya a ser benéfico. Y le apuesto a una cosa, mi querido Eduardo, a que como lo dice la Constitución, tenemos los ciudadanos el derecho a ser consultados cuando sean temas de trascendencia nacional. Que el petróleo no es uno de trascendencia, es el de mayor trascendencia. Claro. Nos deben preguntar, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué te parece? Estamos platicando con el senador Benjamín Robles Montoya, que nos vamos a un corte y regresamos a que nos hables de la ronda 0 y la ronda 1, ¿te parece? Nada más ahí va una cabecera. ¿A qué le tienen miedo? Cinco de la tarde con 15 minutos. Regresamos, estamos platicando con el senador Benjamín Robles Montoya, es senador por el estado de Oaxaca. Senador, estamos platicando con respecto a esta ronda 0, ronda 1, que luego no nos queda muy claro a los ciudadanos. ¿Qué significó la ronda 0? Que le entregaron a Pemex lo que podía hacer y nada más. A ver, la ronda 0, para tratar de explicarlo, es un tema muy técnico, pero vamos a hacer el esfuerzo para que nuestras amigas y amigos del auditorio nos sigan. Son los campos y yacimientos para explorar y explotar hidrocarburos que se le han otorgado a petróleos mexicanos de forma exclusiva hasta 5 años. Después van a poder, junto con particulares... Ok, entonces se los van a poder pelear, las otras empresas que están llegando. Sí, claro que sí. No tiene la exclusividad Pemex. En 5 años va a poder, con las particulares, entrarle a hacer un trabajo de manera conjunta. O simplemente, si no pudo Pemex, se lo van a sacar y lo mandan a volar, ¿no? Porque ya empieza... Ya no me sirves. Porque ya empieza la ronda 1. Esa es la ronda 0. La ronda 1 ya es ver, a ver, a qué empresas particulares les vamos a asignar la otra parte. ¿Qué es eso que representa el 17% o el 13%? En principio, como el 17%, el 83% se le quedó a petróleos mexicanos. Pero aquí, nosotros todavía nos estamos preguntando, en la bancada del PRD, queremos preguntarle al secretario de Energía que nos explique por qué le quitó a petróleos mexicanos la posibilidad de explotar todos los campos que ya había solicitado en principio en la ronda 0. Porque Pemex dijo, yo estoy dispuesto a esto, porque tengo la tecnología. Pero los recursos económicos, porque por ejemplo, yo estaba leyendo información que los campos de Chicoacén, todos los que ha pretendido explotar Pemex, o sea, ya saben que en la exploración que el petróleo ahí está. Pero resulta que todos los intentos que ha hecho de extraer el petróleo han fracasado. Y ahí se han ido cientos o miles de millones de dólares que ha perdido obviamente el Estado mexicano. ¿Qué con esto? Pero eso es parte del análisis que nosotros queremos plantear. A ver, ya le invirtió Petróleos Mexicanos, ya hasta sabemos dónde. Y ahora se lo van a quitar. Y todo lo que ha invertido, que es dinero de los mexicanos, en qué posición queda este país. O sea, estamos trabajando para que vengan otros a llevárselo nuestro cuando ya sabemos dónde está hasta el petróleo. A ver, nosotros en el PRD, quiero decirlo, no estamos en contra de la iniciativa privada. La iniciativa privada y muchas de estas grandes transnacionales ya estaban trabajando en este país. Desde hace tiempo. No nos hagamos, entonces no nos pueden a nosotros acusar de que estamos ahí, de que nada más decimos no. Lo que decimos no, que no es posible que este país esté invirtiendo y regalando sus recursos. Incluso tú mismo acabas de hacer un planteamiento y todo lo que había invertido, ahí es donde debimos haber entrado a un esquema de asociación en todo caso. Pero ahora, donde ya sabemos que hay petróleo, ahora vengan aquellos y llévense todo lo que puedan y nosotros... Aquí está la papita. Eso no se vale, eso es incorrecto. Por eso nosotros no hemos bajado la guardia, insistimos que reunidas las firmas en un primer momento, el millón setecientas mil, antes de que hubiese una ley de consulta popular, son ya para que se autorice esto que en países supuestamente menos democráticos que México se da como un acto democrático normal. Después que hay una ley de consulta popular, estamos todas las fuerzas de izquierda apuntando hacia lo mismo, no va a haber ningún problema, tendremos nuestro millón setecientos mil firmas. Estamos exigiendo que la autoridad correspondiente, una vez que se cumplen los plazos, apoye a este país con una consulta popular. Para que los mexicanos decidamos, porque ya cuando los mexicanos tomen la decisión, si dicen si entreguemos, pues ya ni modos, ¿no? Oye, Benjamín, yo te preguntaría esto, ¿no es una vacilada lo de la consulta popular? Que al final de cuentas se van a gastar recursos, ¿es vinculatorio? ¿Realmente cuando se haga la consulta va a estar obligado el Estado a respetar la decisión? ¿O simplemente van a decir, no, ya eso está hecho y que vengan nuevos tiempos? Yo no estoy de acuerdo como quedó la ley de consulta popular, pero bueno, esa es la que tenemos y sí establece la posibilidad de que la decisión que se establezca en un proceso como este puede ser vinculatorio si participa más del 40% de los ciudadanos. ¿Se podrá lograr eso? Porque ya ves que luego los mexicanos somos apáticos. O sea, hay un problema y decimos, no, pues ese no me afecta a mí, como no me ha llegado el agua a mi casa, yo no me presento a participar. Mira, estamos en los registros electorales, viendo que en cada proceso electoral, cuando es elección presidencial, andamos superando los 50% de participación. En este yo no tengo ninguna duda que más del 40% de la población va a participar el próximo junio y sin duda alguna, pues cuando la gente se dé cuenta que la engañaron, que no baja ni la gasolina, que no baja ni las tarifas eléctricas. Entonces, como te decía, lo único que aumenta todo menos el salario mínimo, que es lo que estamos planteando. Entonces, sin duda yo creo que va a haber una participación importante de la sociedad y a eso le atribuyo a que se estén acelerando, decía el director de CFE, ¿no? A unos días de promulgada la ley, no, pues ya están listas las empresas que van a invertir para el sector eléctrico. No, pues esas sí están listas desde mucho antes. Y ayer el presidente de la república igual se apura a salir en todos los programas que pudo, pues para vender la idea. Eso es creo que parte de la estrategia y lo que me da una esperanza de que si están tan preocupados en salir a dar a conocer su punto de vista, a lo mejor sí se van a aventar el tiro de que haya una consulta popular. Y entonces nosotros decimos en la izquierda, primero es un derecho que tenemos los ciudadanos y estamos dispuestos a respetar la decisión del pueblo. Pero no de un puñado de mexicanos que la verdad ni leyeron la ley, yo debatí con ellos, y ni estaban enterados de lo que estaban votando. El Partido Verde Ecologista es el único partido de este planeta que está a favor de contaminar el medio ambiente con la técnica del fracking. Yo decía, oye, pues es que es el único, pues no les importa. Acláranos un poco, ¿qué es el fracking? Porque lo hemos platicado mucho pero luego no se acaba de entender. Es una técnica para extraer petróleo, que nuestra gente sepa que no estamos hablando del petróleo convencional. La imagen que podemos tener en nuestra mente del petróleo convencional es aquella foto de viendo salir el chorro de petróleo del subsuelo y la torre. No, 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 esto es petróleo no convencional. Para obtenerlo hay que ir a profundidades muy considerables y para eso hay una técnica que se llama fracking, en español fractura hidráulica. Con una mezcla de agua a una presión muy alta, con una mezcla de químicos, muchos cancerígenos, por eso se ha prohibido en muchas partes del planeta. Estaba yo leyendo precisamente eso, que en muchas partes del mundo no se permite, está prohibido. ¿Y de Estados Unidos también? Aquí en México yo me acuerdo que tú habías impulsado, estabas buscando, que expresamente en la ley dijera que no se puede hacer. ¿Qué pasó con esto? No, pues no hubo eco, te digo que hasta los del verde ecologista salieron a defender el fracking, el único partido ecologista que sale a defender que no importa que se vaya a aplicar una técnica contaminante. Pero porque no le han de haber dado sus dos milloncitos que quería el niño verde. Porque hay otro tipo de bonos, hay otro tipo de bonos, así como los diputados les dan unos bonos ahí que se descubrieron, también hay otro tipo de bonos, eso es lo que está pasando. Nosotros decimos que, bueno seguramente estamos percibiendo que van a querer impulsar leyes en el próximo periodo de carácter ambiental, un poco para tratar de decir que van a blindar el tema. Ahora resulta que dicen que si se puede utilizar agua de mar, cuando yo fui a Estados Unidos a una gira con legisladores de todos los partidos y los científicos americanos nos dijeron que era agua potable. ¿A quién le van a quitar el agua potable para abrir cada pozo? Cada pozo se utilizan entre 9 millones y 27 millones de litros de agua. ¿A quién se la vamos a quitar? ¿A cuántos millones de personas? Si dicen mis colegas del Senado que se estarían abriendo en los próximos dos años 20 mil pozos. ¿20 mil pozos? ¿27 millones de litros por pozo? Y hay casos, hay un caso en Michigan que utilizó 60 millones de litros de agua y ahora nos quieren vender la píldora. Le dije yo a los senadores en pleno debate, ahora resulta que ustedes saben más que los países europeos. ¿Y por qué no van y les dicen, no? Les van a pagar la millonada. No, porque no, 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 por consigna van y votan, porque hay negocios de por medio. Por eso decimos que haya una consulta popular, le tienen miedo, pero yo veo que andan muy opurados por dar información contraria. Y no tendríamos ahí problema, por ejemplo, con la consulta popular, porque la población, imagínate, si los senadores que están obligados a estar informados de lo que van a votar, en la mayoría de los casos, como nos dijiste, ni siquiera conocen, la sociedad mexicana donde somos apáticos, ¿cómo vamos a ir a votar de algo que no conocemos? Porque todo lo han hecho sin que se sepa, tú me acabas de decir, como mucha gente lo está haciendo, que está investigando ahora lo del fracking y se espanta. Pues ¿cómo no nos vamos a espantar si hay casos gravísimos, certificados, cómo afecta a la salud? Porque van, estos químicos, muchos no se saben ni cuáles son por aquello de las patentes, pero muchos ya están identificados como cancerígenos, causan problemas, está certificado en los propios Estados Unidos. Pues no nos vino a decir el gobernador de California, pónganse las pilas, cuidado con lo que van a hacer, si no le amarran las manos a las transnacionales van a tener problemas. Allá se dio la privatización y vino de cuenta otra vez la estratización. La verdad ya padecieron que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y que realmente decía el gobernador de California, o se ponen abusados o se los van a comer vivos. Pues así es lo que está, y por más que les decimos, ahí están otros ejemplos, viene gente. Mira, 5 de la tarde con 26 minutos, ¿me das chance? ¿Nos vamos a un corte? Sí, regresamos y platicamos otro ratito, porque realmente el tema, si usted lo considera amigo, amiga radioescucha, está muy interesante y hay que seguirle la nota. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con el senador Benjamín Robles, vamos a un corte y regresamos. 5 de la tarde con 30 minutos, regresamos, estamos platicando con el senador Benjamín Robles Montoya. Senador, yo te preguntaría que me surge esta duda. Estados Unidos de Norteamérica, al inicio de todo este periodo, hace 12 años todavía, cuando no entraban en la carrera por producir petróleo, tenían mil y tantos pozos petroleros. En la actualidad más de 20 mil pozos en producción, pero en serio. No será que ellos tienen información que nosotros no tenemos de que el futuro de la energía ya no es el petróleo y que nuestro oro negro se nos va a convertir en cuentas de, ni siquiera de cristal, sino de vidrio. Nos vendieron ese discurso en pleno debate de reforma constitucional el año pasado y ahora cuando estábamos debatiendo leyes secundarias de dicha reforma también. Pero si se echan un clavado a la información, se van a dar cuenta como antes, cuando estábamos en pleno debate, decían, no, en nueve años se van a acabar los recursos petroleros de este país. Vean lo que dijeron inmediatamente después los propios analistas. No, tenemos 50 años. ¿Pero eso por qué? ¿Por la inversión que viene o por qué apareció mágicamente? El país anda en una crisis. México anda en una crisis tremenda. Necesita recursos. Necesita flujo. No anunciaba ayer el presidente que con esto le van a llegar al país. No, ahorita, el año que entra, millones de dólares que no estaban contemplados, le hace falta, bueno, por segundo año consecutivo, amigas y amigos que nos hacen el favor de escucharnos, fallan los pronósticos de crecimiento económico de este país. Sí, cada vez le han ido bajando. Bajando. De 3.5 le bajaron primero a 3.2, luego a 3 y ahorita andamos en 2.7. Y vamos para abajo. ¿Por qué? Porque el país no da, no da, no está, bueno, la gente lo ve, pues no tiene para comprar las necesidades básicas, va a la tienda, al supermercado, cuando va a adquirir sus víveres de primera necesidad y todo aumenta. O sea, no estamos bien económicamente, entonces el país necesita inyectarse dinero, eso cualquier economista lo sabe, mentele lana para que circule un poco más y la economía se dinamice. Eso es lo que andan buscando, pero de eso a que haya desarrollo, no, la gente lo que quiere son fuentes de empleo, la gente lo que quiere es que su ingreso sea mayor para poder atender las necesidades básicas y no se va a resolver de esta forma. Ahí está el ejemplo de Brasil, Argentina, ahorita que no puede pagar su deuda. Hace 20 años llegaron estas mismas políticas a esos países sudamericanos. Y la experiencia, tú que lo estás viviendo día con día, que tienes obviamente información privilegiada, ¿qué dice? ¿Les fue bien? No les fue bien, pues no les fue bien, no les fue bien que el país más ilustrativo del fútbol en la América Latina, por no decir en el mundo Brasil, en lugar de estar todo el mundo gritando a felices, no andaban en plena manifestación bloqueando las entradas a los estadios, porque están pasando una tremenda crisis, o en Argentina, que no pueden pagar ahorita su deuda. En Venezuela, que ya no saben ni qué, van a renunciar todos los funcionarios porque no dan una. La economía anda mal. No, 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 ese no es la salida. Si esta economía global se conduce por los intereses, como siempre, de grupos selectos. A esos grupos les interesa lo que está pasando. Eso sucede en el fracking. En el fracking todo empezó como una pirámide. O sea, hubo quien se quiso pasar de vivo, compró grandes terrenos, empezó a jalar inversionistas, los de Wall Street sí ganaron, y ahora quieren que eso pase en otras partes. Solo que aquí, al que se llevan entre las patas, perdónenme la expresión, amigas, amigos del auditorio, es a la gente, porque ahora ya introdujeron a la ley una nueva figura. Como les dijimos que la expropiación era un escándalo, se inventaron la de ocupación temporal. Oye, eso está tremendo. Es espantoso. O sea, le van a decir, como si a usted le dijeran, amiga, amigo que me escucha, vamos, no te vamos a expropiar tu casa, pero lo vamos a ocupar temporalmente 30 años. Es una mentada eso, de verdad. La verdad es que... Y no hay nada que hacer, o sea, ya quedó aprobado. Sí, ya, porque por más argumentos que les dimos... ¿Procede el amparo? No, no procede. Cuando una persona sea afectada... Lo que procede es la consulta popular que revierta esta traición que han hecho. Es una traición. Yo por eso al principio quise ser más moderado, y decir que no veo que esto vaya a ser positivo, pero, oye, si van a regresar las empresas que expulsamos, y que las expulsamos, porque nos dimos cuenta, así se dijo en ese momento, que solamente estaban buscando sus propios intereses, no les importaba el desarrollo nacional, pues no han cambiado, en lo absoluto. Andan de país en país viendo cómo se friegan a la gente. ¿Y qué sucederá que nos pase como a López Portillo? Que digamos, ya nos saquearon y no nos volverán a saquear. No, pero antes ¿qué dijo? No, preparémonos para administrar la abundancia. Pues yo estaba acordándome. Así se lo dijo. Pero la abundancia ¿de qué? No nos dijo. Pues, y ahora estamos igual. De problemas. No, todo es positivo. Estas son las grandes reformas estructurales que necesitaba el país. A todos nos va a ir bien. Pero eso nos dijeron con la reforma laboral hace dos años. Va a haber muchos empleos. ¿Cuáles empleos? No hay empleos. Benjamín, ¿qué le recomendarías a quienes nos están escuchando? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo obtener información como para tomar decisiones adecuadas? Primero que sepan que el artículo 35 de la ley suprema de este país, que es nuestra constitución, nos da el derecho a que nos pregunten. Y dice la ley que debe ser el día de las elecciones. Entonces que nos pregunten ese día en una consulta popular, independientemente de que nos dé nuestra boleta, ¿qué hacer? Nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son las preguntas que pueden hacerse. En eso andamos. Como para que haya consulta se necesitan tres escenarios, que lo pide el presidente, el presidente no lo va a pedir, que lo pide el 33% de los legisladores, no reunimos los de izquierda el 33%, nos queda el último escenario, que el 2% de los ciudadanos registrados en la lista nominal lo piden. Por segunda ocasión vamos a cumplir ese requisito. Queremos que haya consulta. Y si después de todo esto, que debe abrirse a la información, un gran debate nacional, la mayor parte de la gente dice, estamos de acuerdo en que se privatice, estamos de acuerdo en que vengan los extranjeros. Mira, gente como yo nos vamos a tener que aguantar y a quedar callados. Yo creo que en la economía la sociedad está conformada no solo por el gobierno, sino también por los privados, como tú, como yo. Pero si fuesen nacionales yo diría estaría de acuerdo, pero vienen puros extranjeros. Que nos permitan participar, ¿no? Pero que no haya corrupción, lo que deberíamos pedir es que no haya corrupción. ¿Me permite leer unas llamaditas? Sí, por supuesto. Ernestina Jiménez Robles de Azcapotzalco, un saludo afectuoso a Benjamín Robles, me parece que somos familiares, dice ella. Sí, pues un saludo a mi prima. Rocío Medina, felicidades al programa, ojalá el senador nos pueda decir dónde nos podemos informar bien y qué podemos hacer como ciudadanos al respecto. Bueno, primero que consulten el punto crítico, ¿no? Yo creo que hoy tenemos información a la mano, cualquiera que pueda tener acceso a una computadora e internet y que empiece a teclear, se va a encontrar con todo tipo de información. Pero luego hay gente que nos desinforma y nos dice mentiras. Pero vale la pena escuchar y leer todo tipo de opiniones, porque si tú empiezas a sopesar las opiniones de la gente oficialista, los que pensamos que hay que ser más patriotas antes, cualquier otra cosa. Entonces empieza la gente a tener un punto de vista. Yo ni siquiera quiero que compren lo que estoy planteando yo. No. Sí vale la pena revisar mi opinión. Al rato puede venir aquí alguien y yo respetaría su derecho a opinar diferente a lo que yo estoy planteando. Pero de saque les digo que en los debates no hubo quien respondiera a lo que nosotros estábamos planteando. Porque, híjoles, perdonen que haga el caso. No la quiero agarrar contra los del verde, pero si el partido verde defiende que se atente contra el medio ambiente, pues entonces de qué estamos hablando es el mundo al revés. Por ahí vamos. Sin lugar a dudas, nos falta tiempo y muchísimo tiempo para platicar sobre el tema y ahondar en temas que tú traes en la agenda, que me gustaría mucho que nos platicaras en estos mismos espacios y me voy a permitir invitarte y espero que nos acompañes en muchas otras ocasiones para que ahondemos y tengamos visiones diferentes para que cada uno de los ciudadanos mexicanos que nos escuchan puedan tomar información útil para la toma de decisiones, si me lo permites Benjamín. Acepto, encantado de la vida y por supuesto que eso sin duda será una oportunidad para que yo también me retroalimente con preguntas del auditorio, con opiniones de otras personas que piensen diferente a un servidor y que aquí podamos debatir con civilidad estos temas de trascendencia nacional. Y para que se conozcan y se conozcan.